Suardi vivió una nueva edición de la fiesta del sorgo y las industrias lácteas. Frente a la explanada de la municipalidad, se realizó el acto protocolar. Previo a los discursos, hicieron su entrada a las reinas consagradas en autos antiguos. Posteriormente, se escucharon las alocuciones de las autoridades, entre ellas la del Intendente Hugo Boscarol, quien subrayó que los festejos reflejan la identidad y las raíces de una comunidad. A su vez, remarcó el difícil momento económico que atraviesa la región y el país. Desde aquella primera fiesta provincial del sorgo, año a año fue transformando su importante y relaciones a los avances y a los cambios propios de los tiempos actuales, pero conservando sus orígenes. En su inicio, la economía de nuestro pueblo estuvo asociada, vinculada y dedicada a la producción agropecuaria y ganadera. En particular, el sorgo se convirtió en el principal cultivo de eje de una expuación hacia un mercado nacional. Hace pocos años, se incorporaron las industrias lácteas, enfocándonos en reconocer las instalaciones de fábricas productivas lácteas en nuestra localidad. Por su parte, el secretario de Lechería de Santa Fe, Roberto Tion, destacó la permanencia en el tiempo del evento. El funcionario acercó un aporte de 150.000 pesos de parte del Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción, en esta situación donde la actividad productiva está pasando por quizás los momentos más duros de estos últimos tiempos, inclusive después de haber pasado estos tres años climáticos, donde ha costado la producción de muchísimos productores que han tenido que inclusive abandonar su actividad. Desde el Ministerio de la Producción, nos estamos preparando, estamos intentando de promocionar dentro de la ganadería, un programa de más ternero, pero también en la lechería, y después de varios años que se pensaba que toda la producción del país tenía que ser consumida nada más que por los argentinos, con una frontera totalmente cerrada. Hoy podemos pensar también que aún en estas dificultades que estamos viviendo hay una cierta apertura que todavía nos siguen dando oportunidades y desafíos enormes para poder seguir produciendo más, no solamente pensando en un consumo, sino en una exportación. Luego de los discursos, se entregaron reconocimientos a productores. El acto cerró con un desfile de máquinas agrícolas y una representación alegórica al esfuerzo mancomunado ante las adversidades.